solo el futuro da sentido al pasado solo el futuro da sentido al pasado es decir, para que estamos aquí los que estamos para que llegue el futuro que esperamos solo el futuro da sentido al pasado primera afirmación y entramos, entro en la no hemos perdido el tiempo, no crean hace un mes no tenía prevista esta introducción pero creo que no que me ahorra mucho trabajo a mí solo el futuro, juguemos un poco con esto pondremos las bases y nos vamos a descansar y en la segunda parte hacemos la exposición solo lo de la pizarra solo el futuro, el futuro digamos el año 2000 para nosotros que está aquí al lado solo el futuro explica el pasado o mejor dicho todavía solo el futuro da sentido al pasado solo el futuro ¿eso qué significa? significa la interacción de las dos cosas en la cual estamos hoy pero en la cual nos dividimos en la mente y entre los hombres decantándonos unos para el pasado congelado y otros para el futuro por ejemplo la última juventud rompiendo con el pasado del cual están escandalizados con cierta razón y preparando un futuro sin pasado bueno pues esto es igualmente mortal el futuro explica el pasado los que venimos del pasado lo que nos mantiene vivos y todo el trabajo que hemos hecho si lo hemos hecho es el futuro que viene todo lo que somos se explica solo desde el futuro el futuro explica el pasado es la eclosión del pasado ¿a dónde caminaban mil años de cultura de Europa? al año 2000 pero esto es una hecatombe déjalo en paz el año 2000 o 2020 ¿qué más da? es la única explicación de toda la aventura de Europa Europa que a la vez viene del imperio romano que es de Grecia que es de Egipto que es de Babilonia que es de donde sea todo el caminar humano que tenemos pasado la primera parte de la línea donde yo estoy en la mitad toda esta primera parte se explica en el futuro que estamos empezando y que empezamos en cada momento esto por un lado pero en segundo lugar el pasado es la condición de todo futuro un futuro edificado sobre nada cuanto más se construya más cerca está el día del hundimiento edificado sobre nada sobre arena sobre el vacío también es importante el pasado es la despensa de la humanidad todo lo que la humanidad produce durante siglos se almacena en el tiempo que pasa y en cada persona nosotros somos los depósitos de todas las alegrías las penas los llantos los sueños de todos nuestros abuelos somos herederos de todo un pasado digamos pues que el pasado es la tierra fértil el humus pero paremos aquí tierra fértil humus y que no nada tierra fértil oye y que explicación tiene esto dos millones de años de experiencias humanas riquísimas de llanto y de gozo de sombra y de luz están acumuladas en este montón de humus que se llama el siglo XX donde va a parar las riquezas y experiencias de todo lo humano muy bien una tierra fertilísima hermosísima un humus lleno de posibilidades y que no nada para que sirve el humus este humus está para que pongas en él una semilla en el futuro la semilla es el futuro y esta semilla en el humus tan rico de esta tierra de tantos siglos tan vieja y tan llena de posibilidades estallará en un pino que es todo el futuro ¿ves? el humus en sí si lo viejo se queda en un montón de posibilidades donde no siembras nada el pasado no tiene sentido el futuro es la explicación del pasado el pino que yo sembraré en este montón de humus es la explicación del humus el humus no vale de por sí sino para dar vida a lo que yo siembre en ello el pasado es el lugar del futuro pero a veces depende de lo siguiente entonces si yo sembrara un pino sobre nada sobre no humus sobre no humus sobre nada ¿qué futuro tiene la semilla? pon una semilla un piñón sobre una piedra como dice el evangelio vendrá un pájaro y se lo come un piñón un piñón es un futuro la semilla es futuro un piñón sobre una piedra no tiene futuro ninguno pero este mismo piñón sobre un montón de humus tiene todo el futuro y aquí la explicación cuanto más pasado uno tiene más futuro tiene en el porvenir cuanto más uno quiere fabricar futuro más debe apoyarse en el pasado el pasado es la condición del futuro y el futuro es la explicación el que da sentido al pasado bueno hasta aquí nos hemos entendido empecemos pues hemos de hablar hoy del sacramento de la creación sacramento ya sabemos lo que significa desde cinco años de cristianismo pero hay que entenderlo bien y este sacramento es la creación de la cual hemos dicho que hay que mantener dos líneas que aquí están en forma de círculo el pasado que engendra futuro el futuro que vive del pasado el humus en sí no vale nada y un piñón en sí sobre una piedra tampoco vale nada pero un piñón en el humus sí que vale el humus es pasado pero es condición del futuro para que el piñón se haga pino este es el misterio o el sacramento de la creación primer punto de afirmación que lo hemos perdido de vista sobre todo en el momento en que la creación está en terremoto todo se sacude y vamos un poco asustados por el mundo y no acabamos de ver bien afirmación primera babilónica judaica y cristiana Dios fue creando las cosas eso es mitología traduzcan rápidamente la creación apareció Dios fue creando las cosas pero al final de cada día de la creación Dios mira lo que ha creado y dice es bueno eso es fundamental sobre cada trozo de la creación en marcha el Big Bang que estalla en cada momento en que logra una ola nueva la expansión de hace 15.000 millones de años ya llevamos tiempo expansionándonos y seguimos en cada ola de la expansión Dios desde arriba dice la mitología mira y dice va bien vidit Deus quotes et bonum es una es fundamental y esto es lo que sea pero es una intuición mitológica digamos revelada del hombre elemental de Babilonia del Tigris del Éufrates el abuelo de Saddam Hussein este hombre supo ver y supo decir para siempre esta gran verdad la creación si se mira bien como la mira Dios con los ojos de Dios que significa la realidad de verdad ve en cada eclosión de la creación la ve y dice es buena estas olas cuando está el hombre se llaman históricas viene la edad media y termina y el que mira bien dice está bien a muchas cosas está mal pero en sí la ola funciona viene el renacimiento y termina está bien viene el siglo XX y termina el año 2000 ya es el tercer milenio y miráis está bien como que está bien el siglo XX con lo que nos atormentan las cosas y la convivencia está bien sí sí por esto porque todo lo que sea bueno o malo da igual luz y tiniebla como pasa en la creación blanco y negro dolor y gozo son humus del pasado y cuando lo ves cuando sucede no lo ves pero cuando termina lo ves en el montón y dices va mejorando va mejorando es decir que el día que sembremos aquí viene un futuro esplendoroso todo es bueno primera nota del sacramento de la creación todo lo que sucede es bueno incluso lo malo porque también lo malo fermenta en el montón de humus que la capa de humus que se acumula digamos sobre la tierra y está claro que cuanto más humus se acumule uno dice esto se pone a punto ya de claro de sembrar como dice el campesino esta tierra está a punto ya ya está a punto para sembrar exacto todo es bueno en la creación por esto se llama sacramentum sacramentum tanto en teología actual como en mitología significa algo que ustedes ya saben y que está dicho que se dice así sacramentum es que la verdad de las cosas que yo miro en la creación está más allá de ellas esto es sacramentum o si se quiere de otra forma todo lo que sucede en la creación es un indicador que me conduce más allá de lo que sucede más o menos lo que estoy diciendo con la creación sola no lo perdamos de vista y como ven incluso un banquero está viendo flechas vectores de futuro donde quizá nosotros ni los veríamos y donde los banqueros los economistas normalmente no las ven ahí es una forma de ver el sacramentum sacramentum se opone a la realidad nuda y cruda cuando yo digo una piedra es una piedra niego que la piedra sea sacramento una piedra es una piedra y un pino es un pino y un hombre tonto es un hombre tonto y un hombre listo es un hombre listo esto se llama materialismo que es lo contrario de sacramentalismo por eso el hombre actual que es tan materialista ha perdido de vista la sacramentalidad de todas las cosas todas las cosas están aquí expectando expectantes están aquí llenas de de temblor pidiendo limosda al hombre tócanos como la helada de la de la varita mágica solo el hombre puede dar sentido a las cosas sobre el hombre que es el futuro eterno de la creación da sentido al pasado de la creación están las cosas en la aurora del paraíso desfablaré en la segunda parte en la mañana del paraíso que es esta mañana esta mañana en la mañana del paraíso están las cosas recién llegadas recién paridas por la creación expectantes temblorosas como un niño pero al mismo tiempo te deslanta una sonrisa como los ojos del niño mendiga la sonrisa y te dicen las cosas tócanos que si nos tocas cambiamos nos iluminamos esto es el sacramento si el hombre dice un peral es un peral te voy a tocar yo un peral y un momento histórico del siglo XXI pues el siglo XXI que cosa voy a tocar yo en el siglo XXI este es el error este es el materialismo el siglo XXI que viene y el pino y el mar y el niño están aquí llenas de expectación pidiendo que el hombre las toque ¿para qué? para que ellas den de sí lo que llevan dentro sacramentum pero que no revelan si el hombre no se les acerca con amor eso es fundamental la economía de paz significa amor solo el amor no precisamente la inteligencia y hasta allí alude la idea estamos al final de la revolución francesa que puso en el altar la razón humana la diosa razón y hemos creído durante 200 300 años que la razón lo era todo los inteligentes los sabios los sobre todo los técnicos los que nos han llevado hasta la luna nos han puesto espejos allá arriba para que las ciudades se iluminen de noche gratuitamente pues todo eso esto es la maravilla del hombre claro nos hemos asombrado y hemos hecho bien nos hemos asombrado que grande es el hombre pero nos hemos quedado ahí y ya les dije otra vez que Conrad Lorenz murió con un resquemor en el corazón y con una pena y decía el hombre sabio del siglo XX es muy sabio ha llegado a fabricar la bomba atómica que puede dar vida a la tierra de forma casi incontaminada durante siglos o puede lanzarse sobre Hiroshima y en un segundo produce cien mil muertos esto es el fruto de la razón hemos llegado hasta aquí no es malo que tengamos la bomba atómica y decía Lorenz es que el hombre del siglo XX es un hombre de corazón primitivo tenemos el corazón de nuestro abuelo paleolítico ¿cuál le pasaba al paleolítico cuando se enfadaba que hacía el abuelo paleolítico cuando se enfadaba cogía una quejada de burro daba un mandoble al vecino y lo mataba se había terminado Caín y Abel por ejemplo esto es el paleolítico pero si el hombre de hoy tiene el corazón del paleolítico pero le sucede que cuando se enfada el hombre de hoy coge una bomba atómica y la tira y son cien mil muertos nos damos cuenta posiblemente define la inestabilidad del hombre actual esta expresión de Lorenz el hombre actual es un hombre con bomba atómica es decir lo supremo de la evolución intelectual y técnica tiene la bomba atómica pero tiene el corazón de primitivo de primitivo no hay mal sentido los primitivos deberían ser muy sensibles no de los primeros movimientos de rabia y de defensa del hombre primitivo que podrían ser devastadores pero que mataba una persona o dos bueno pues nos quedamos aquí con la idea el hombre de hoy con la razón ha llegado a lo supremo pero el corazón no ha evolucionado estamos en la edad de piedra en el corazón y ahora las cosas se vuelven y la juventud las intuye ya hoy y están un poco de vuelta de la razón la razón es necesaria pero no es lo primero de vuelta a la razón se llega y se pregunta bueno y nosotros que sabemos tanto y somos tan infelices ¿cómo haríamos? para seguir sabiendo tanto pero ser felices y la respuesta es aprender a amar porque el corazón del primitivo de que habla Lorenz es antes que la razón una razón sin corazón puede devastar la humanidad y un corazón sin razón nunca hará daño puede ser corto no tiene razón pero no hace daño el hombre es elementalmente bueno por el corazón lo demás lo demás viene a continuación no antes digo que estamos de vuelta y vamos descubriendo la economía de paz de convivencia y además de creatividad la razón es lo segundo lo primero es el corazón digamos pues que si el hombre en la creación es un sacramentum como lo es toda la creación el hombre también es un ser expectante que le dice a su hermano tócame y el hermano va con la varita y lo toca y saltan estrellitas que no habías visto como este cacharrazo de hombre resulta que suelta estrellas pues si le sabes tocar con el corazón suelta estrellas el hombre bien pues el pasado y el futuro están en esta relación vamos a ver qué futuro podemos esperar del pasado que somos nosotros y estamos constituyendo el hombre